La violación grupal a una menor en Burjasot, Valencia, con cinco detenidos. La agresión y violación grupal a una mujer en Málaga, con tres detenidos. La presunta agresión sexual a una joven de 22 años en Granada, que está investigando la Policía Nacional. O la presunta violación a una mujer de 30 años en Almería, que investiga la Guardia Civil. Todas estas agresiones sexuales en grupo han ocurrido en las últimas semanas. No parece un hecho aislado. En los últimos días hemos asistido con horror al aumento de las manadas, que agreden sexualmente a mujeres adolescentes con violaciones múltiples como la de Castellón o Almería. Según los datos del Ministerio del Interior, las agresiones en grupo han crecido en los últimos años. En 2019 hubo 1.873 agresiones con penetración. Y en 2020 fueron 1.596 agresiones con penetración, teniendo en cuenta que fue el año de la pandemia. Además, según los datos de la Fundación ANAR, este tipo de agresión sexual ha aumentado. Y ha pasado del 2,1% al 10,5% en la última década. Se detecta una tendencia al alza de este tipo de agresiones grupales. Y llama la atención que el 10% de las agresiones sexuales cometidas sobre menores de edad hayan sido en grupo. Los expertos apuntan a que detrás de las violaciones grupales pueden estar el fácil acceso a la pornografía y la falta de educación sexual. Los jóvenes no se pueden seguir educando en la pornografía, con la pornografía. Los jóvenes, la vida sexual tiene que ser de una forma más natural, tanto para los hombres como para las mujeres. El informe RACSEN, presentado por la Asociación Movimiento contra la Intolerancia ante el síndic de Greuges, ha alertado de una juvenilización de la violencia en la comunidad, propiciada por el mal uso de las redes sociales, y cuyo ejemplo más notorio se encuentra en las dos presuntas violaciones grupales, producidas en Burjasot y Vila Real en las últimas semanas.